El día de hoy se le fue cuestionado al biólogo Germán Méndez sobre el hecho de que las empresas han propuesto utilizar nanotecnología para el combate al sargazo. Señaló que esto podría derivarse a una buena comercialización de esta alga, de la cual puso algunos ejemplos. Aunque sí dejó en claro que hay que ser cuidadosos con este desarrollo para no sufrir efectos colaterales como resultado de estas aplicaciones tecnológicas. Bueno, mira, yo pienso que ahorita esto es muy importante que se sigan con los estudios, ver exactamente qué es lo que se debe de aplicar, que no vaya a haber algo que pueda afectar, pero que al mismo tiempo, si hay un potencial de que pueda haber colecta y hay empresas que están empezando a trabajar en cómo aprovechar el sargazo. Entonces, aprovechando el sargazo están haciendo hojas, están viendo que se puede usar como celulosa y eso es excelente. Entonces, buscarle la tecnología para que una cosa que puede ser considerada como un problema pueda ser hasta en cierto momento una cosa que pueda producir un recurso económico que pueda ayudar y al mismo tiempo que podamos colectar todo este sargazo que tenemos en las playas. Obviamente que todo esto es por diferentes cambios climáticos, por condiciones de calidad de agua y todo eso. Entonces, todo eso afecta para que haya mayor crecimiento de algas. Yo estoy viendo que ya hay dos compañías que ya están trabajando con eso. Creo que unos de ellos ya están aquí en Cozumel y está interesante buscar quiénes son y qué están haciendo, pero por lo que yo sé, están haciendo libretas, están haciendo hojas de papel. Entonces, ya se puede usar como celulosa, ¿me entiendes? Entonces, eso ayudaría a la deforestación y al mismo tiempo también ayudaría para quitarnos del sargazo y usarlo hacia otras aplicaciones que nos pueden dar mejores causas para aprovechamiento. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.